Y estamos con nuestra corresponsal en Nairobi, donde hay un cambio notable en el ánimo de las calles, como vimos en las protestas que ocurrieron al principio de esta semana. Así es, las protestas continúan en Nairobi, ya que no son por un único proyecto de ley específico, sino por un descontento más amplio y persistente. El presidente retiró el controvertido proyecto de ley, pero debe volver al Parlamento. A pesar de esto, la gente sigue en las calles, ya que sigue enfadada, y vemos que les lanzan gases lacrimógenos. Pero siguen manifestándose. La gente está demostrando ser extremadamente valiente. Y la verdad es que los manifestantes reaccionaron con total indiferencia a las últimas declaraciones y las últimas medidas de William Ruto, el presidente de Kenia. Siguen muy enojados y creo que tiene mucho que ver con las muertes ocurridas al principio de la semana. Hablo de los asesinatos por parte de la policía, que realmente han hecho que la gente se sienta traicionada. Y hay mucha ira entre ellos. Y también mucha valentía. Y por lo que veo, los manifestantes no están dispuestos a rendirse ahora que sienten que tienen la atención del gobierno y también de todo el mundo. Estas son las últimas imágenes transmitidas en vivo directamente desde la capital de Kenia, Nairobi. Allí vemos a los manifestantes que siguen en las calles y también lo que parecen ser cañones de agua a la distancia. También lanzaron gas lacrimógeno. De hecho, se ve el humo que dejó atrás de los semáforos. Y por eso nos acompaña nuestra corresponsal en África, Yusra Elbagi. Y Yusra, ¿cómo crees que se desencadenará todo este conflicto? Es decir, ¿qué otras medidas crees que tomará el presidente William Ruto y todo el gobierno para responder a estas protestas? Bueno, en principio, William Ruto adoptó una postura extremadamente amenazante con la gente. Y le dijo a la gente que iba a haber un cambio en cómo el ejército confrontaba las protestas y las amenazas. De hecho, se mostró muy hostil y agresivo. E incluso dijo que había criminales a la cabeza de estas protestas. Y a continuación, menos de 20 horas después, dijo que había escuchado los reclamos y que iba a haber lugar para un diálogo del gobierno con los jóvenes. Y con esta actitud, en lugar de hacer que la gente deje de manifestarse, hizo que los jóvenes se den cuenta de que tienen mucho poder y una voz. Pueden lograr que el presidente cambie de postura y van a seguir manifestándose para que escuchen sus reclamos. Todos los que están aquí están sufriendo debido al aumento del costo de vida y son jóvenes que están teniendo dificultades para encontrar empleo. De hecho, cuando Ruto se encontraba en plena campaña para ser elegido en el año 2022, les prometió especialmente a los jóvenes que lograría conseguirles los empleos que tanto necesitan. Y no lo ha hecho. Y esto es ahora un ajuste de cuentas por las promesas que se hicieron y que no se cumplieron. Y como verán, muchos de los manifestantes son jóvenes que tienen dificultades para encontrar trabajo. De hecho, cuando llegué uno me preguntó si podía trabajar conmigo. Y por supuesto, esta falta de empleo genera mucha angustia. Y nos deja entrever por qué la gente está dispuesta a arriesgar sus vidas y dispuestos a enfrentarse de esta manera a las fuerzas del Estado. Patean los botes de gas lacrimógeno y continúan manifestándose. Bien, Sky News está cubriendo en vivo desde Nairobi, en Kenia, después de varios días consecutivos de protestas en contra del gobierno del presidente William Ruto. Como pueden ver, los manifestantes lanzan lo que parecen ser piedras hacia probablemente las fuerzas de seguridad. Hay mucho enfado que se desató después de que las fuerzas policiales abrieran fuego el día martes, lo que provocó la muerte de al menos 22 personas en medio del caos que se generó a raíz de la propuesta de esa ley de finanzas, que habría resultado en un incremento significativo de los impuestos. Bien, y en las imágenes, vemos a los manifestantes, uno de los cuales está preparando lo que parece una especie de onda improvisada con una cuerda y una piedra. Y cabe mencionar que la policía estuvo respondiendo con gas lacrimógeno hasta este momento, pero también hemos presenciado el uso de disparos con munición real en días anteriores. Y como dijo Yusra, estas manifestaciones no se tratan solo de un proyecto de ley específico, sino que reflejan un descontento más amplio con las perspectivas de futuro y las condiciones que muchos jóvenes en Kenia perciben como desfavorables. Cabe destacar la importancia de reconocer que el movimiento de protesta no está liderado principalmente por la oposición política, sino por un movimiento de jóvenes.